¿Ah? Bueno, ¿viste Néstor que por acá pasa mucha gente? Sí. Pero recién pasó una persona que yo dije, no, no la puedo dejar pasar. A ver. Entonces lo paré. Sí, y les voy a dar una pista. Es una leyenda viviente de nuestra música, del cuarteto de Córdoba, que nosotros tanto queremos, pero no les voy a decir todavía quién es, porque él tiene una voz inconfundible. Le voy a hacer que me cante una estrofa de una de sus canciones, a ver si ustedes se dan cuenta. A ver. Prohibido enamorarnos, nena, y hablar de futuro y de promesas. Es grande. Es bello tenerlos libremente. A ver, a ver, a ver, a ver. Para, para, ¿tiene el nombre del mes? Sí. ¿Tiene el nombre del mes? Sí. A ver. ¿Tiene el nombre del mes? Correcto. Tiene un apellido, ahí está. Empieza con T y termina con O. Hola, Turquito. ¿Cómo le va? Turco, querido. Hola, Turco. Saludo, mi querido Néstor. ¿Cómo andás? Daniel, doctor. Paisano. ¿Cómo le va? A las niñas. Gracias. ¿Cuándo iba? Turco. Quiero saludar a mi querido Aldo. A mi querido Aldo. Sí. De que está con esas camisas de lino, pantalón de lino. Está pasando genial. Quiero decir otra cosa, aparte, estos chicos acá, Eva y el camarógrafo son héroes. No tenés idea, el frío en los inviernos y el calor en los veranos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Vos sabés que cuando dijo, cuando Eva dijo recién, voy a presentar una leyenda viviente? Digo, ¿no puede ser el doctor Saba que está acá? No se puede. Soy mayor. Soy mayor que el doctor Saba. Un gusto en verlo, sinceramente. Igualmente. Sí. Otra cosa quiero decir. Sí, dale. La señora, aparte de ser bella, le regalan chocolatines. Mira, tuve un ratito acá. Chocolatines, caramelos, bombones. Quiero estar acá. Bueno, qué divino. ¿Cómo me tirás? La gente... Nunca nos contaste eso, Eva. La gente lo quiere mucho. Y nunca compartió tampoco. Nunca trajo. Nunca trajiste. Nunca comparto. Sí comparto. Comparto en la sala de camarógrafos. Eso es verdad. Pero muy amable el turco. Chicos, el turco me contó algo que está siendo insólito. Y realmente yo me muero de ganas de verlo, ¿no? ¿Qué? Contanos, turco. A ver, la verdad. Hemos hecho una travesura con el maestro José Berardi. Si hay un músico, es el señor José Berardi en Córdoba. Una travesura de llegar a cantar un tango. Pero un tango. Un tango. En ritmo de tango. No una canción que se parezca, parece, como que canta un tango. No, no. Un tango. Hemos grabado un tango. Hemos hecho un video. La verdad que nos está dando unas satisfacciones increíbles. Porque a esta altura de mi vida, soy un señor mayor, soy un dinosaurio vivo, como digo siempre. Seguir sintiendo el cariño, el afecto de la gente, por sobre todas las cosas, el respeto. Es maravilloso. Y soy un tipo absolutamente privilegiado por lo que me está pasando. Entonces, los invito que, si tienen alguna oportunidad de ver un buen video y escuchar un buen tango, ubiquen el Turquito Julio con el maestro José Berardi, de que nos está dando unas satisfacciones bárbaras. Repito, es el tango puro. Tuve que aprender a cantar tango. Señor. Turquito, querido, te mando un abrazo a la vaca. Te saluda el respeto y la admiración de siempre. ¿Por qué elegiste ese tango, Turco? ¿Por qué elegiste justamente ese tango? Lo elegí, ¿sabes por qué? Porque tiene una pequeña historia. Cuando comenzamos con Chévere, yo era, soy el más chiquito de ellos. El más chiquito. Y en esa época a mí me decían Astro Boy, las chicas. Entonces, el camarógrafo se ría. Es un dibujo que algo se... Sí, sí, un dibujo legendario. Bien, bien. Bueno, entonces, el pato me dice, Turquito, ¿no te animás a cantar un tango? Yo ni idea de cantar un tango. Hicimos hasta siempre amor, pero lo cantaba mal. Lo cantaba pésimo. Lo cantaba horrible. Pero a la gente le gustaba. ¿Por qué? Porque era un pendex cantando tango en esa época. Quedó ahí. En las actuaciones actuales de que hacemos juntos con el maestro José Berardi, él con su orquesta, yo con la mía, le pedían un tango en el momento que él estaba cantando, que él estaba actuando. Y me dice, Julito, ¿no sabés cantar un tango? Digo, yo sé un tango de Dependence. Acá siempre amamos. ¿Lo hagamos? ¿En qué tono? La menos. Vamos. Lo hicimos. Se armó un despelote en el baile. Otra, otra. Digo, ¿no hay más? No hay más. No hay más. Es el único que había aprendido. Lo grabemos. Lo grabemos. Entonces hicimos esto, que es maravilloso lo que se ha hecho. En el Museo de Villa María, en el Museo de Almacenes Generales de Villa María, encontré el lugar maravilloso. Digo, pero lo haremos distinto, porque es el tango marcado. Ya, ya, ya. Hasta siempre, amor, pasarás de otro. Marcado. Darienso ofrecero. Y cantado. Digo, haremos una estética diferente. Traje de cuero negro. Lentes de John Lennon, el maestro Berardi. Yo con lentes negros. Y vamos a ubicar dos bailarines que conozco que bailan el tango maravillosamente bien. Hugo y Lorena. Son gente de la localidad de Luque. Maravilloso cómo bailan el tango. Se los aconsejo. Tómense unos tres minutos y medio y vean esto. Porque, sinceramente, está hecho con un amor, con un cariño, con un respeto. Y ya tengo invitaciones, señores. Ya tengo invitaciones para el próximo festival del tango. ¡Oh, en la falda! Imagínate. Turco. Turco, mientras vos estás hablando... Es maravilloso. Turco, mientras vos estás hablando, está corriendo el videoclip ese que han grabado. Una estética hermosa. Claro. Y acá todos vamos a pedirte algo. En realidad, a ver, normalmente nosotros a los artistas que van al móvil le cobramos la nota. ¡Oh, no! ¡No me quemé! Le cobramos la nota. Le cobramos la nota. Mi problema no es económico. No, no, pero escúchame. Pará, 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 pará. Mi problema es financiero. Pará, pará. Nosotros cobramos la nota de esta forma. Le cobramos con lo que saben hacer. Porque si no, ¿qué sentido tiene haberte llevado a vos ahí y que no nos cantes? Cantale a Eva. Y que no nos cante. Cantale a Eva. No entiendo. Un placer cantale a Eva. Así que le cobramos de esa manera, de esa manera cariñosa. Por favor. Dale, dale, turquitos, te escuchamos. Deleítate, Eva. Eh, señora, apróntese ahí que este cantorcito, este cantorcito cordobés le va a cantar un tema. Estoy hablando como Santos Brizuela. Y ya me estoy yendo nomás. Sentado con tu retrato en el sofá, no dejo de pensar en ti. Y por teléfono te llamo inútilmente, pero tú no me quieres ni siquiera oír. Espera que estoy cansado de llorar, que no puedo olvidar tu amor. Y con mis lágrimas se mezclan los recuerdos de los días felices que no volverán. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Hermoso! ¡Bravo, turco! Le ponen bien como dicen los chicos. Muy bueno, turco. Gracias, turquito. Genio, turco. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, señores. Los quiero mucho, sépanlo siempre. Este cantorcito cordobés, dinosaurio de Córdoba. Vean el tema. Hasta siempre, amor, el turco Julio y Josecito Berardi. Josecito Berardi y el turco Julio. Y después me encuentran en el Facebook. Mira, te vamos a dar con el gusto. Me encantó, no me gustó lo que fue. Te vamos a dar con el gusto. Te despedimos. Un abrazo para todos. Te despedimos. Vení cuando quieras. La semana que viene ya seguramente va a estar el lagarto acá. Vení a saludarlo. Y te despedimos a vos. Pero nosotros, con los televidentes, vamos a compartir un poquito. Ay, sí, queremos. El video que nos enseñó. Gracias, turquito. Gracias. Saludos. 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 Gracias. Saludos. Dale, dale. Ponle un poquito, ponle un poquito, dale.